Estamos en una etapa ya, faltando un mes para que puedan concluir, para concluirse en esta hermosa fiesta democrática. Asimismo, pues, me dijo a todos los candidatos provinciales que de una u otra forma hacen su campaña. Los felicito por esta iniciativa que han tenido cada uno y que sea la población que escoja al futuro alcalde de la provincia de Pacanmayo. Ingeniero, se está viendo mucho ya en redes sociales, más que todo, los de la guerra sucia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues, nosotros somos un movimiento independiente regional, súmate, a la cual lidero personas muy cautas, trabajamos con perfil bajo, no caemos en provocaciones y créeme que si empiezan la guerra sucia es porque algo bueno estamos haciendo. Yo estoy convencido de que mientras más ataques, más fuerza nos dan. Tengo un equipo de campaña que me acompaña todos los días. Gracias, hemos estado en Tecapa, hemos estado en la portada de La Sierra, hoy nos toca campanita con nuestro candidato al distrito Homero Machuca y quiero que el equipo técnico tanto del distrito como del provincial es uno solo y estamos de la mano caminando casa por casa y repartiendo volantes, ¿no? ¿Y cómo está la aceptación? Bueno, la aceptación... Mira, yo soy un convencido siempre de que antes de hacer campaña primero que tengo que tocar las puertas de los amigos y creo que por ahí partamos. Creo que en tanto en todos los distritos que vengo caminando, hasta ahorita todos es con brazos abiertos y hay una sensación muy bonita y de allá les saludo porque me siento muy contento y me dan fortaleza para seguir adelante. ¿El tema de financiamiento, ingeniero, de su campaña? Bueno, el tema de financiamiento son recursos propios, tanto en la campaña anterior como en esta campaña. Nadie puede decir ni dudar de dónde proveen mis ingresos. Entonces, casualmente les invito a todos los amigos que puedan revisar cuánto he declarado en lo que es en el jurado, a través de mi hoja de vida y creo que eso refleja la transparencia. Asimismo, también les he dado al Jurado Nacional de Elecciones mis ingresos últimos de lo que es la SUNAT para que todo sea transparente, ¿no? Hasta el momento, bueno, todo el mundo acá en la provincia no le debo a nadie, no soy una persona de mal, ni tengo malos hábitos. Creo que el ingeniero Ackerman ha hecho una marca acá, una marca que se respeta y creo que por ahí partamos, ¿no? Hasta ahorita agradecido y creo que mi persona, a través de toda la gente que me viene apoyando, no lo voy a defraudar. Yo represento a toda esa gente y créanme que jamás les fallaré y por eso estoy caminando puerta por puerta con todos mis candidatos distritales. ¿Se habla de una campaña ostentosa, ingeniero? ¿Perdón? ¿Se habla de una campaña ostentosa? Bueno, ostentosa no, no casi ostentosa, sino que optimizamos los recursos adecuados y parece que fuera ostentosa, porque en realidad, si tú ves, entras a mi local, solamente está mi secretaria que no le pago nada, me apoya por convicción como en la campaña anterior, tenemos cosas que nos han apoyado los amigos y creo que ostentosa no es tanto ese el término. ¿Por qué? Porque tengo una camioneta, tengo los equipos, tengo la logística necesaria y bueno, de repente se podrá ver así, pero ¿qué culpa tengo yo de tener lo que pueda tener? Yo, con todo el respeto y con toda la humildad, yo aprovecho siempre todos los recursos que tengo porque quiero ganar, ¿no? Acá no estamos para tratar de sorprender de que no tengo lo hago o no tengo si lo puedo hacer o un montón de cosas que tú lo puedes decir. Yo trabajo humildemente, tengo unos ingresos económicos propios y creo que si hago una campaña es con mis propios recursos. Tú ves acá el equipo técnico que me acompaña, amigos de las diferentes provincias, ellos están convencidos de todas las cosas que hacemos, no hay obtención de cosas, no hay nada, son aportes de los amigos, nada más. ¿Qué deciden a los cocinadores de la provincia de Pecanmayo? Decirle que Ingeniero Ackerman representa al Movimiento Regional Súbate, soy un líder y convencido de que no le vamos a fallar, represento a toda esa gente que me apoya, represento a los jóvenes y los jóvenes se sienten identificados con mi persona y creo que esta vez estamos convencidos con su voto, con un voto responsable, olvidémonos del pasado, creo que vamos a ganar. Es más, invoco también a todas las madres para que crean en nosotros, a todos los padres, amigos y a todas las organizaciones políticas que no se sientan a gusto con su candidato y que vean la mejor propuesta. Yo siempre he dicho que tienen que votar por la mejor propuesta y esa mejor propuesta la estamos saliendo para que estén convencidos de lo que nosotros queremos hacer, porque es muy fácil colocar un título en un papel y sin saber hacerlo y eso creo que no, eso nos ha costado trabajo, nos ha costado noche tras noche y sobre todo plasmarlo en un plan de gobierno adecuado con las necesidades de cada sector. Eso es un trabajo y estoy orgulloso de todo este equipo técnico que me acompaña de haber hecho un plan de gobierno con las necesidades adecuadas por el caminar de día a día con ellos. ¿Y este 7 de octubre, ingeniero? Este 7 de octubre, obviamente, pues no, pedirle a todos sus amigos que el ingeniero Ackerman les pide de corazón que voten por los cuatro símbolos de Súmate y así estarán dando un voto de compromiso, un voto de lealtad y sobre todo, pues, de querer renovar esta parte de la provincia a través de la política, a través de nuestra causa, ¿no? Eso es invoco a todos ustedes y por todo el equipo técnico, por toda la provincia de Pacasmayo, que viva Súmate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Gracias.